Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural en los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Durante la mañana del miércoles 28 de octubre se llevó a cabo en la escuela número 10 un curso de RCP, reanimación cardiopulmonar, destinado a los alumnos y docentes del segundo y tercer año de la institución. La capacitación estuvo a cargo del subdirector del hospital, doctor Carlos Javier Peláez, y de la enfermera Susana Nieto. En realidad es un gusto para nosotros, y con esto me refiero también a la dirección del hospital, al doctor Arevalo, poder contar con el apoyo de todos ustedes para llegar a la escuela, para explicar un poquitito lo que se denomina maniobras de RCP. Esto integra en realidad bastantes años de venir trabajando sobre este tema en la localidad de Maipú, primero sin el muñeco, trabajamos a través del CEP, y bueno, ahora que pudimos tener la posibilidad de adquirirlo, ya hace un par de años, la idea es tratar de salir a la comunidad para que todo el mundo sepa cómo reaccionar o cómo puede de alguna manera reverretir una situación de un paro cardíaco o de una muerte súbita. Las enfermedades del corazón es la principal muerta, son la primer causa de muerte a nivel de todo el mundo. La gran mayoría de las muertes que se producen en el mundo son por enfermedades que atienden al corazón. Dentro de ellas están las enfermedades de las arterias que van al corazón a dar sangre, como son las arterias coronarias, y bueno, de pronto no nos avisan nunca nada, y tenemos el caso de una persona que va caminando o que está jugando en una actividad, en una escuela, y automáticamente cae como si fuera suspendida, desmayada. Y bueno, uno ante esa situación siempre tiene que tratar de hacer algo. Lo primero que uno tiene que hacer ante una probabilidad de un desmayo, en este caso no sabemos si está muerto, el paciente que ha caído o la persona que ha caído, es lo primero que tenemos que hacer, acercarnos, como se acerca a la señora Susana Nieto ahora, acercarnos a la zona del muñeco, y antes de tomar la actitud nosotros de acercarnos, lo primero que tenemos que saber es que no ponemos en riesgo la vida nuestra, porque, a ver, si esa persona que está sufriendo ese paro cardíaco, ese paro cardiorrespiratorio, ha tocado un cable de 220 que está coltando de una torre o de la propia casa y demás, nosotros al ir a ayudar, nos vamos a quedar también en una situación de electrocución, vamos a sufrir lo mismo que le está pasando al paciente. Y lejos de ayudar, nos complicamos más, porque en vez de uno, van a ser dos víctimas. Ante la necesidad y ante la duda, vos hagas cosas, nunca dejar de hacer, pero guardo también con hacer, porque a veces hacemos peor que lo que tenemos que hacer para favorecer. En este caso, te conviene hacer alguna actividad de RCP hasta que venga el servicio de emergencia. ¿Cómo se define paro cardiorrespiratorio? ¿Qué se le ocurre pensar? Paro, cardio, respiratorio. Bien. Hay una paro, se paró el corazón y se pararon los pulmones. Entonces, fíjense que cada vez que nosotros llegamos con el muñeco, lo primero que hacemos es, de vuelta, zona segura, no acercarse si no estamos seguros. Dos, evaluación del estado de conciencia. Evaluar la conciencia. No responde. Pasamos automáticamente a alertar, emergencia médica. Una vez que alertamos, emergencia médica, donde pidió la ambulancia, empezamos con qué? Con el pulso. ¿No tiene pulso? Bueno, empezamos con la actividad cardíaca. Y después empezamos con la actividad ahí junto, actividad cardíaca respiratoria. ¿Qué cambió del año 2005 a la fecha? Que antes se priorizaba la respiración. Antes se ventilaba directamente. Ahora primero se prioriza la circulación. Primero los masajes. Treinta. Y después dos, ventilaciones. Tiene pulso. Tiene pulso. Tiene pulso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud. Mi nombre es Carmina Escajue. Hoy vamos a hablar de los cuidados que deben tener los más pequeños con respecto a su salud oral. Los nenes deben ser reídos al odontólogo con su mamá desde que son muy chiquitos, desde que empiezan a erupcionar los dientes. Principalmente para que el nene empiece a tomar confianza con la consulta odontológica y también para ir tomando las medidas de prevención. Ni bien erupcionar los dientes, la mamá es la encargada de cepillarle los dientes, vienen dedales con cerdas en la punta para que puedan hacer la higiene oral. Después a medida que el nene va creciendo, va usando el cepillo dental pero siempre acompañado de la mamá y haciendo consultas odontológicas cada seis meses para hacer las topicaciones con flúor y seguir las recomendaciones que le brinda el odontólogo. Es muy importante que en los más pequeños no se usen chupetes o mamaderas con miel o con azúcar y que queden con ese elemento durmiendo toda la noche porque eso forma mayor cantidad de caries. Bueno, cualquier consulta pueden escribirnos a la casilla que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del canal Bícoli, comprendido entre la laguna Cakel-Wincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos margen derecha del Bícoli, no permiten que los desagües urbanos, Canal Montarcé, Pluviales Sur Maipú, Canal Iribarne y Canal Elizondo, Pluviales Norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del canal Bícoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Cakel-Wincul hasta aproximadamente la laguna Yerua, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno, el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió el terraplén de 16 kilómetros, una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna, de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez el agua demorada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú y desde allí el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajo. Todo lo expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. Llegó a nuestra localidad el servicio de desinsectación y desratización del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta visita es poder repartir por los distintos caps barriales veneno para ratas y ratones y fumigar a fines de eliminar la presencia de insectos tales como mosquitos, moscas, arañas y cucarachas. Sí, acá hacemos lo que... ya hace como tres meses que no venimos porque estábamos abocados a las inundaciones y demás, en Luján, la Cuenca del Salado y esas cosas. Pero bueno, vamos a hacer desratizaciones, estamos haciendo bolsitas para llevar a toda la salita, y hacemos en colegios, en domicilios y demás. Y a la madrugada vamos a hacer una fumigación por plagas de sangre fría. ¿Qué quiere decir esto? Plaga de sangre fría quiere decir mosca, mosquito, tábano, araña, cucaracha y demás. Esto es lo que yo voy a tirar son piretroides con gasoil para que tenga más residual, para que no se evapore enseguida. Pero eso no quiere decir que tienen que cerrar las ventanas, al contrario, porque ahí el mosquito, el Aedes es domiciliario, gracias a Dios no hay el Maipú, me han dicho. Pero bueno, el que quiera dejar abiertas las ventanas no corre ningún peligro. No, es de baja toxicidad, por supuesto, si toma un poco de gasoil con veneno se va a morir, pero no es para el ser humano, es para los mosquitos y moscas. Bueno, no específicamente acá, pero vamos a los hospitales a trabajar por cucarachas, por hormigas y demás, con geles, porque no se puede fumigar, porque al haber paciente no se puede tirar un evaporizador. Entonces hacemos con gel. Cebos y granos, sí, el granito es para la lauchita y el cebo grande, que eso no le hace nada el agua, es para los roedores granos. Sí, nosotros vamos a volver ahora en diciembre, pero nosotros estamos viviendo cada 45 días, dos meses venimos, pero lo que pasa es que ahora nos agarraron, porque tenemos directivos, y estábamos abocados porque hubo muchas zonas de inundado. Pilar, estuvimos en Máximo Paz, estuvimos en Arrecife, Pergamino y todos esos lugares. Nunca hay una solución porque nosotros dependemos de la naturaleza, pero sí, en realidad cuando empieza a bajar el agua ahí tenemos que estar nosotros por los bichos y demás. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.